Estamos con Natalia de Pablos, autora de 2 de los 3 goles de la victoria del Rayo Gallegano Febrino ante el Granadillas de Tenerife, ¿verdad? ¿Cómo has visto el partido, Natalia? Bueno, la verdad es que la primera parte hemos empezado bastante bien, luego sí que nos hemos separado como bloque y nuestra fortaleza es mantenernos como equipo y cuando hemos perdido eso nos han metido el tanto, nos hemos ido al descanso un poco desanimadas, pero bueno, luego la segunda parte creo que hemos recuperado la confianza, sobre todo con el gol de Carreño en estrategia que veníamos trabajando durante la semana y bueno, luego al final del partido hemos achuchado y hemos conseguido los dos goles. ¿Qué pasó en el descanso? ¿Había algún mensaje? Porque había un cambio de actitud, ¿se ha visto un mejor rayo en el segundo tiempo? Sí, yo creo que hemos hablado, que nos habíamos separado, éramos conscientes de ello, yo creo que si corregíamos eso y estábamos más juntas íbamos a llegar con más claridad y bueno, sobre todo el mensaje de confiar en nosotras como tipo y intentar llevarnos el partido. ¿Qué tal el césped? ¿Estaba muy pesado? ¿Día difícil por la lluvia? Bueno, estaba un poquito peor en la banda derecha de nuestro ataque, pero bueno, en general sí que en el minuto 80 ya pesaba, pesaba el balón, las piernas y bueno, pero yo creo que se ha podido jugar bien y al final el resultado es lo que cuenta. Dos golazos de Natalia, ¿cómo has visto los goles? ¿Cómo te sientes en tu vuelta a Vallecas? Bueno, yo me siento muy bien, el equipo me ha hecho sentirme una más desde el primer día que llegué, me ha dado muchísima confianza y luego al final a mí eso me ayuda mucho, me he estado ni uno en el campo y desde el día uno me ha hecho sentirme una más y nada, encantada de ayudar al grupo con los goles. Victoria clave también, ¿no? Para seguir optando los puestos de Copa de la Reina. Sí, yo creo que victoria es importantísima, nos ponemos a un punto del Tenerife Granadilla y bueno, yo creo que es una muy buena forma para ir el fin de semana que viene al mini. Perfecto, pues muchas gracias. Nada.